Potestad para juzgar No sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz, los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El rincón de la palabra. El juicio final es el tema del Evangelio de hoy. Algunos evitan hablar de este tema y de otros temas similares. Es que el humanismo actual ha calificado estos temas de la fe etiquetándolos de extremistas. Hoy en día, las universidades enseñan este humanismo. Por eso, no es extraño que las nuevas generaciones de laicos, sacerdotes, religiosos que han sido formados en las universidades aprendan este humanismo y que después, lógicamente, enseñen el Evangelio impregnado de este humanismo. El resultado, entonces, hermanos, es un Evangelio light, un Evangelio suavizado, recortado, un Evangelio modificado, un Evangelio acomodado al hombre actual. Es decir, un Evangelio que habla solo de lo que es atractivo, bonito y reconfortante. Ese tipo de Evangelio alienado evade temas como el infierno, el juicio final, entre otros. Ese tipo de Evangelio es un Evangelio que se reduce a buenas intenciones sin cambio de vida, que no predica la conversión. De allí que hayamos escuchado frases tales como esta. Un Dios que es amor, no puede condenar al infierno. Esta es una frase equivocada y seguramente tú has escuchado otras. Está equivocada, en primer lugar, porque el que rechaza a Cristo no es Dios el que lo condena. Es Él solito el que se condena a sí mismo por rechazar al Hijo unigénito de Dios. Por eso el Evangelio de hoy nos habla del juicio final y textualmente dice, Los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Hermano y hermana que me escuchas, es tiempo de que te vuelvas a Dios y comiences a hacer el bien. Paz y bien. Comunidad Católica y Ritual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.